hola amigos bienvenidos a un vídeo más de electrodomótica ramos en esta oportunidad vamos a continuar con la serie de vídeos que estamos presentando a lo que se refiere al uso del multímetro y de la pinza amperométrica este es el tercer vídeo ya en los vídeos anteriores hemos visto cómo usamos estos instrumentos para medir voltajes y para medir resistencias y diodos ahora vamos a ver cómo podemos usar este instrumento para saber si un transistor tal como éste está funcionando correctamente muy bien nosotros vamos a ahondar en el tema de los transistores en vídeos posteriores por ahora sólo nos bastará saber cómo usamos cómo usamos el multímetro para saber si este transistor está trabajando bien entonces debo decirles que los transistores pueden ser del tipo npn o pnp y cómo averiguamos eso lo más lo más práctico y lo más aconsejable sería investigar según el código que tiene el transistor aquí en su cuerpo en el internet por ejemplo este transistor es 2n 3904 entonces si nosotros investigamos en el internet por este código nosotros podemos saber qué tipo de transistor es y cada pata cada pata le corresponde propiedad por ejemplo esta puede ser una pata la base la otra pata el colector y la otra pata el emisor muy bien entonces vamos a ver qué tipo de transistor es este con nuestro multímetro vamos a poner nuestro transistor aquí en el protoboard para sostenerlo esto nos ayudará a hacer las mediciones ponemos nuestro multímetro en la función de diodo muy bien npn significa negativo positivo negativo pnp es positivo negativo positivo bien entonces fíjense si es negativo vamos a poner la punta negra en negativo o sea vamos a suponer que este transistor es npn vamos a suponer así si es npn entonces la punta negativa en n de negativo y la punta positiva aquí fíjense que hay un está marcando 611 verdad y ahora si yo pongo aquí nuevamente la punta negativa en la otra pata marca 603 611 aquí y 603 al otro lado significa que efectivamente este es un transistor npn negativo positivo negativo la mayor medida se ha dado cuando pusimos la punta roja con la punta negra aquí y ha marcado 611 la punta roja viene a ser la base la punta roja verás vendrá a ser la base que es la común ok entonces aquí como ha marcado la mayor medida en esta en esta primera pata esta primera pata será el emisor y esta tercera pata será el colector muy bien siempre donde marca la mayor medida será el emisor y la menor medida será el colector mientras que la común es la base bien esa es un esa es la forma de saber que este transistor está bien porque como hay dos medidas está bien si nos marcara otro tipo de medidas el transistor estaría podría estar en corto o podría estar abierto si nos marcara por ejemplo medidas entre la entre el entre la base y el emisor o entre la base del colector una medida de continuidad el transistor estaría abierto sino marcar infinito estaría en corto muy bien entonces esta es la manera de de medir de verificar transistores vuelvo a repetir que esto lo vamos a ver con mucho más detalle cuando cuando estudiemos el capítulo de transistores por ahora solamente lo dejo ahí para para darles una guía de como un circo como estamos utilizando el multímetro con el amperímetro podemos hacer también la misma medición si ponemos nuestro nuestra pinza amperométrica en la función de diodos ok podemos hacer lo mismo muy bien vamos a ver ahora cómo usamos la función la función de continuidad para qué nos sirve para qué nos sirve medir continuidad por ejemplo hay situaciones en las cuales por ejemplo debemos averiguar si un cable tal como este bueno en este caso es un alambre no está roto es decir entre esta punta y esta es todo un trazo o sea todo un una parte digamos continua entonces para eso usamos también nuestro multímetro esto es muy muy importante nos permite hacer muchas reparaciones entonces vamos a poner nuestro multímetro en la función de continuidad aquí es la misma en este caso es la misma donde hace diodo ok aquí lo vamos a poner ahí está el símbolo es como son como unas barritas este como si fuese la señal de internet pero en forma horizontal muy bien entonces cuando hay continuidad cuando es un solo tramo debe escucharse un pitido fíjense de esta manera ok eso significa que este este alambre es un solo tramo que pasaría si estuviera quebrado aquí estuviera roto entonces al poner las dos puntas en ambos extremos no se escucharía ese pitido dado que está roto es decir no habría continuidad ok vamos a ver por ejemplo este este otro cable imaginemos que tenemos este cable este cable de poder y queremos saber si hay continuidad entre cada una de las puntas con cada una de sus salidas entonces lo que haríamos sería lo siguiente ponemos nuestro multímetro de escala de continuidad ponemos una punta en un extremo y la otra punta aquí por ejemplo no hace continuidad aquí con este pero con este sí entonces significa que esta punta corresponde a esta ¿Ven? a ver esta punta de aquí correspondería a esta salida ¿Lo ven? eso significa que este cable está bien es lo primero que debemos que debemos verificar ¿no? continuidad en las en las puntas de los cables hay casos en los cuales los cables interiormente están quebrados están rotos entonces y bueno al enchufar esto a la toma de corriente pues lógicamente el aparato no enciende dado que el cable está roto entonces lo primero que hacemos es verificar si el cable está bien y para eso utilizamos el multímetro en función de continuidad muy bien hasta aquí este vídeo nos vemos en el próximo donde seguiremos con el tema de el estudio del multímetro y la pinza emperométrica para hacer mediciones eléctricas y electrónicas